Nuestra Feria No hay nadie como tú Que tenga tu calor, tu corazón, tu cuerpo Hola, ¿qué tal a toda la gente de nuestra Feria? El día de hoy estamos muy, muy contentos Porque estamos con el Conjunto Primavera ¿Cómo están, chicos? Muy contentos de estar por acá en su presente, muchas gracias ¿Qué tal el recibimiento de la gente? Apenas vamos al escenario, oiga Yo creo que ahorita al ratito le podremos dar Razones de cómo se nos ha recibido Bueno, pero a lo largo de la carrera, ¿no? A lo largo de los años que hemos tenido la oportunidad de visitar esta ciudad Siempre la gente ha sido generosa Con nuestro trabajo Y yo considero que en esta noche no será la excepción Venimos en la mejor disposición de que el público se divierta Y aparte de todo, pues agradecidos Con el patronato de la Feria, con la gente que se ha visto involucrada En que Conjunto Primavera Forme parte precisamente del elenco Que viene a divertir a la gente por acá de esta ciudad Pues así es, la gente, yo les digo Que los va a recibir muy bien porque ya está lleno El lugar esperando a Conjunto Primavera Y pues quiero que me platican un poco De qué material están estrenando ¿Qué es lo que vienen a compartirnos el día de hoy? Bueno, ahorita tenemos en el mercado el disco de Amor, Amor Que es el disco más reciente que tenemos Valiendo la redundancia, ¿no? Precisamente por ahí en las estaciones de radio Que tenemos en el mercado Pero ahorita estamos trabajando con lo nuevo De lo que será la producción que saquemos este año Que será el disco número 42 Ya en la carrera de Conjunto Primavera Un disco que nosotros consideramos que va a venir muy completo Entonces, invitando a toda la gente que nos ha apoyado A lo largo ya de 37 años de carrera A que esperen esta nueva producción discográfica nuestra Y yo creo que debe de gustar Vienen algunas sorpresas muy bonitas por ahí Entonces, ojalá y por ahí a finales del mes de marzo Que ya salgamos, tengo entendido yo con el disco nuevo Pues la gente tenga la oportunidad, te digo, de disfrutar de lo más reciente Bueno, pero también vamos a estar disfrutando de las clásicas De las que nos llegan, de las que nos hacen llorar Como siempre, ¿no? Te digo, venimos a eso, ¿no? A trabajar, venir a... Nosotros no tenemos un show montado Siempre estamos pendientes de lo que la gente quiere escuchar Desafortunadamente habremos agrupaciones que Solamente tocamos algunos temas Y alguna gente vendrá a escuchar otros, ¿no? A veces por la premura del tiempo, ¿no? Por el factor del tiempo no se puede cantar Al menos dentro de nosotros hay ya casi 500 canciones grabadas Que es imposible tocarlas en un solo evento, ¿no? Pero, pues tratamos de una manera democrática, ¿no? Estar complaciendo a la gente con las canciones Que nosotros consideramos que han sido las más fuertes en nuestra carrera Y de repente, pues, las dedicatorias son bienvenidas, ¿no? En los papelitos En lo de nosotros es muy tradicional todavía, ¿no? Todos nos regimos por eso de las dedicatorias En los papelitos y todo ese tipo de cosas Entonces, esta noche no es la excepción, venimos a eso De las dedicatorias con amor Para los enamorados, para los despechados Para todos, Conjunto Primavera el día de hoy Nos va a sorprender, nos va a complacer Bienvenidos, chicos Les doy la bienvenida a mi tierra Sombrerete Pueblo Nuestra Feria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!